No lo podemos creer, la venenosa está haciendo un casting para ver quién puede ser el nuevo padrino de su hija, Amalia Victoria. Carolina Sandoval ya no quiere a Carlos Mesber y ahora está buscando quién lo pueda reemplazar. ¿Quiénes serán los prospectos? Aquí en el Muro de la Fama te vamos a platicar de todos los detalles. ¡Bienvenidos! Nuestra querida venenosa Carolina Sandoval vuelve a dar de qué hablar y a través del programa Chismen Alike con Javier Seriani y Elizabeth Stein han comentado esta noticia. Según Javier Seriani, la venenosa está haciendo un tipo casting para ver quién puede ser el nuevo padrino de Amalia Victoria. El compadre de la venenosa es Carlos Mesber, quien actualmente es empresario y productor del programa suelta la sopa. Sin embargo, después del polémico despido de la venenosa de dicha producción, la relación entre ambos parece que se rompió completamente. Y fue la misma Carolina Sandoval quien lo manifestó desde el primer día a través de sus redes sociales. A través de su cuenta en Instagram, hace algunas semanas Carolina Sandoval había mencionado. Tú, Nicolás Felizola, amigo de años y de esos venezolanos, dignos de admirar porque eres real, también debiste ser padrino de Amalia Victoria. En el programa Chismen Alike se verificó el nombre de este diseñador venezolano como el principal candidato en este supuesto casting. Y es que anteriormente Carolina Sandoval había publicado una tierna fotografía del bautizo de su hija y en esta aprovechó para sacar el veneno y advertirles a todas las mamás que no cometan su mismo error y que elijan bien a la hora de escoger a un padrino para sus hijos. Carolina Sandoval había escrito Mi amala Victoria fue producto del amor de dos venezolanos que la vida volvió a unir y es todo un milagro de Dios. Vino a mí después de varios años de pasar. Mi enfermedad terminal y en serio fue un milagro. ¿Y saben qué? Mi preciosa, mi muñequita linda, mi pedacito de luz amada y esperada por todos, no tendría que estar en medio de este huracán de cosas que han pasado todos estos días. Es entonces que Carolina Sandoval, quien salió muy repentinamente del programa Suelta la Sopa, quien se refirió en su entrada al padrino de su hija, el productor ejecutivo Carlos Mesber. Continuando con su publicación, Carolina mencionó. Hoy, con el corazón en la mano y convencida de que la familia es la familia, les digo que no cometan el error que yo cometí al meter en la vida de sus hijos gente que no conocen. Mi pequeña nunca ha debido de tener gente mala en su entorno, ni de dudosa calidad humana. En serio les invito a tener personas a su alrededor, con sus mismos valores, con la misma moral y los mismos sentimientos. Lean bien, bajo ningún tipo de emoción. Pueden seleccionar de manera definitiva algo que no cambiará. No pueden seleccionar a los padrinos de sus hijos basados en sentimientos y relaciones pasajeras. Elijan bien, ya que el sacramento del bautizo es el más importante o uno de ellos. Y no lo cambia nada ni nadie. Carolina Sandoval está completamente segura de que se arrepiente de haber elegido a Carlos Mesber como padrino de su hija, ya que también agregó, hoy, cuando yo estoy cambiando el rumbo de mi vida, en muchos aspectos con ayuda espiritual y un gran guía dentro de la iglesia católica, lo que voy a hacer es encomendar a mi hija, un padrino de crianza, un señor decente. Uno de estos días les digo quién será. Mi hija Amalia Victoria tendrá un padrino intachable, de familia, sin nada en su existencia que la haga avergonzarse. Y hoy le pido perdón a Dios y al mundo por haber elegido mal y por haber obligado prácticamente a mi esposo a complacerme por un capricho que nos ha costado casi el matrimonio. Esta es la confesión de una madre, ojalá le sirva. En definitiva podemos ver que lo que le hagan a Carolina Sandoval, ella lo puede pasar porque se puede defender, pero algo que afecte directamente a sus hijos, eso sí ya no. Carolina Sandoval es capaz de sacar las uñas y dientes y es por eso que de igual manera a través del trasnocho con Caro no dudó en compartir el daño que le hizo a su hija Amalia Victoria, asegurando que el padrino es quien cuida, protege y se hace cargo de esa personita en caso de que los padres falten. Algo que dijo Carolina, este no es el caso, ya que asegura Carlos Mesber, no lo haría. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Quién crees que será el nuevo padrino de Amalia Victoria? Aquí en el Muro de la Fama te recomendamos que te quedes bien cerquita de nuestras redes sociales, porque en cuanto Carolina diga algo al respecto, con mucho gusto te haremos un video nuevo. No te vayas de esta publicación sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido diferente todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.